¡Hola, hola, Junkies de Rise of Legends! Aquí Senda y hoy tenemos que comentar un par de eventos. Tenemos uno que empieza mañana, tenemos uno que ha empezado hoy y son eventos que sobre todo uno de ellos viene un poco tarde. Hay bastante problemas y bastante drama en la comunidad de criadores de Rise of Legends precisamente por este motivo y es el evento que tenemos ahora de Aparecidos que la verdad es que primero nos ha venido de sorpresa, no nos habían comentado nada, y el segundo que viene muy mal tiempo. ¿A qué me refiero con que viene muy mal tiempo? Pues dentro del juego tenemos, como digo, tenemos este evento que estuvo sucediendo ayer y hoy, que empezó ayer, que es un evento de legendario extra. Básicamente es una forma que tiene Plarium de hacer que la gente pues compre cosas en el juego, en este caso compre fragmentos y los intente abrir buscando un campeón legendario dos por uno. Simplemente pues Plarium siempre hace esto, o cuando hay por dos, o cuando siempre mete muchos eventos de estos y como digo lo suelen poner cuando quieren hacer que gastemos fragmentos y nos están poniendo como se dice un Evo. Entonces, esto lo pusieron ayer. Ayer la gente pues como estaba el evento nuevo, cogieron, lo pusieron y ¡pum! Mucha gente abrió, mucha gente no abrió, pero el día donde había que abrir, la gente si ponen un evento de estos va a abrir el primer día, no va a abrir los últimos fragmentos el último día, pero es que ayer no había un evento que tenemos ahora mismo, que es este evento del camino del héroe o camino del aparecido. Esto es un evento nuevo, es la primera vez que ponen algo así, pero es muy parecido, o sea que ponen algo así me refiero a que ponen un evento que se llame camino del aparecido, pero ya pusieron anteriormente, hace un par de meses, un mes y medio o algo así, algo muy parecido, si no recuerdo mal, por Halloween, ¿vale? Donde tenías que hacer mazmorras, conseguir cositas y nos daban monedas de Halloween en la que podíamos ir poco a poco abriendo y desbloqueando el árbol. ¿Cuál es el problema? ¿O por qué ha habido drama dentro de la comunidad y dentro de los quedados de contenido por este evento? Porque el evento este, si clicáis en la i hasta aquí, nos va a decir cómo podemos conseguir puntos para conseguir estas recompensas. A nivel de recompensas, pues no es tan mal. Tenemos siempre experiencia gratis o 10 de experiencia gratis siempre vienen bien, pociones me parecen bastante caras, 600 puntos por 5 pociones. Cuando se empiecen a poner interesantes las cosas, es aquí que nos piden 7.000 puntos, 13.000 puntos, 8.000, los libros legendarios 10.000, o sea, es mucho, mucho gasto conseguir las cosas buenas, las cosas malas estas de aquí, 5 pociones y tal, están bien, pero esos 5 pociones se consiguen farmeando mazmorras también. Bien, el problema viene cuando no solo nos dan bastantes puntos por conseguir, por ejemplo, un rango 6 legendario, nos da 50 puntos, entonces al igual nos conviene hacer forjos, nos conviene hacer mazmorras. El problema viene cuando podemos ver que la gran cantidad de puntos, los puntos interesantes, vienen de invocar campeones de fragmentos. En este caso a los creadores de contenido no se nos avisó que iban a poner un evento así, no nos dijeron nada, tampoco nos dijeron cuáles iban a ser las formas de conseguir los puntos y lo ponen un día después de poner el evento, como no, las ofertas de fragmentos esas sí que te las ponen, pero un día después de que hubiera iniciado este evento. ¿Qué quiere decir? Pues que la gente, si alguien, primero tenías que tener fragmentos, segundo tenías que querer abrir, y en el caso de no querer abrir o en el caso de querer abrir hubiera sido abierto ayer, de modo que todos los legendarios extra, todos los campeones que le salieron a la gente abriendo fragmentos ayer podían haber contado tranquilamente para este evento en lugar de tirar todos esos puntos, lo pongo entre comillas porque no es tirar puntos, sino es que si hubieran puesto este evento junto con el 2x1, al menos la gente, o al menos se podía intentar convencer a la gente de abrir por algún motivo extra que no simplemente obtener fragmentos, porque lo estuvimos justamente comentando también ayer por Twitch, el tema es que ahora, estamos al día 16 de noviembre, el día 20 del mes pasado, el día 20 de octubre, anunciaron o se pusieron la fusión de Morrigain, en este caso la fusión de este mes tiene que estar al caer, y tenemos en principio esta fusión de este mes, y si no recuerdo mal y si no voy mal encaminado, daremos una fusión más para Año Nuevo, o en este caso para Navidades, entonces nos falta una fusión, y como digo, esta fusión tiene que estar a la vuelta del camino, entonces todos estos por 2, por 10, legendarios extras, campeones garantizados, todos estos son formas que tiene Plarium para que agotéis vuestros fragmentos, y luego cuando pongan la fusión, que como la fusión pondrán bastante seguro, lo ponen siempre, dos eventos, uno dentro de por 2 y otro dentro de por 10, que no tengáis fragmentos, y por tanto, si queréis conseguir la fusión, tengáis que pasar por caja, porque no se generan, o no se consiguen tantos fragmentos en cuestión de un mes. Si no habéis abierto en el por 2, si no habéis abierto en este 2 por 1, ni habéis intentado ir a por ningún campeón garantizado, entonces en teoría deberíais tener suficientes fragmentos para poder hacer referente a la fusión, que como digo, tiene que estar a la vuelta de la esquina, y si no viene esta semana, o a final de semana, viene la semana que viene. También os digo que hay rumores, ¿vale? Ya sabéis que hay rumores de gente que se ve que Plarium tiene un topo, o tiene alguien que sabe la información, se la pasa a alguien, y no es ningún creador de contenido, no sé quién es exactamente, pero hay por ahí foros que siempre se filtra información. Se filtró la información de este 2 por 1, se filtró la información de los campeones garantizados, y ahora hay como dos filtraciones. Una que dicen que van a poner un campeón garantizado pronto, entre comillas relativamente pronto, que va a ser Staltus, esos son los rumores. También había por ahí rumores de que iba a ser Ailil, o en este caso alguien de esta facción de Vigidas Silvanos, pero ya os digo que estos son meramente rumores, no los tengáis en cuenta, pero más o menos saber que estar ahí, que a lo mejor pueden ser verdad, a lo mejor no pueden ser verdad, pero se comenta que pueden poner un campeón garantizado relativamente pronto de uno de estos campeones, o a lo mejor no es ninguno de estos y resulta que el rumor era falso, pero simplemente yo os lo hago saber. El otro evento que también quería comentar un poco, es un evento que de hecho han puesto hoy, de hecho han anunciado hoy, y me parece interesante comentarlo, porque es una forma de, por llamarlo de alguna manera, le están dando a unos jugadores o a otros jugadores la posibilidad de obtener o este campeón o una copia de este campeón. Este evento lo que nos dice es que durante un periodo de tiempo limitado, o sea, en este torneo de entrenar campeones, si quedas primero, primer puesto en tu grupo de torneo, te podrán dar o te darán este campeón garantizado. Este campeón garantizado es ni más ni menos que el esqueleto definitivo, que fue un campeón gratuito por login diario que daban hace, pues no sé, cosa de dos meses, ¿vale? Que es el campeón que está dentro de no muertos, es este tío de aquí, y supongo que muchos de los que estáis viendo este vídeo, a ese tío ya lo tendréis, más que nada porque no teníais que hacer nada más que loguear siete días, y ya os daban a este campeón totalmente gratis. El tema, y por lo que me ha parecido interesante, es que yo he pensado, vale, si yo tengo ya en este caso un esqueleto definitivo, o vosotros mismos, da igual, si tenéis ya un campeón o tenéis ya un esqueleto definitivo, si por lo que sea intentéis pushear y queréis conseguir un segundo esqueleto definitivo, podría ser posible utilizar este segundo esqueleto definitivo para potenciar al primero, porque el tema del esqueleto definitivo es que es un campeón único, igual que en su momento lo fue Ninja, ¿vale? Pero para Ninja, cuando lo pusieron, sí que había un campeón que podíamos utilizar para potenciar y poner a Ninja más uno. En este caso, dentro de potenciar campeones, que es donde yo lo he ido a mirar, y justamente por eso me ha llamado la atención y digo, vamos a comentarlo, es que si venimos aquí, el I, la I, podemos ver que para Ninja, si nos sale un Nobel, podemos utilizar a Nobel para subir a Ninja a más uno. Bueno, esto, tienes una tabla con todos los campeones que pueden conseguir únicamente una vez y no nos salen por fragmentos. Sería el mismo caso del esqueleto definitivo. El esqueleto definitivo solo se pudo conseguir una vez y no sale de fragmentos, pero por algún motivo no está en esta lista. No sé por qué si todavía no la han puesto, no sé por qué. Si le pondrá más veces el esqueleto definitivo que sea obtenible como recompensas de torneos para que si tenéis vuestro esqueleto definitivo y ganáis muchos torneos de estos, pues podéis potenciaros al esqueleto definitivo primero hasta ponerlo en más cuatro, visto que el esqueleto definitivo es un campeón que es meta en arenas, es un campeón que es meta tanto en early como en late, en defensive arena es un campeón que se ve mucho, se utiliza mucho, tanto en arena normal como en arena 3 contra 3. Dentro de arena, si os fijáis, tenemos un montón de equipos, justamente es cuando no va a haber ninguno, pero suele haber, justamente no va a haber ninguno ahora, vamos a refrescar por si acaso, pero suele ser un campeón muy, aquí tenemos uno, menos mal, uno, dos, dos por aquí tenemos, pero es un campeón que se ve mucho, dentro de 3 contra 3, tres cuartos de lo mismo, todos los equipos o casi todos los equipos lo usan, yo lo suelo evitar, aquí tenemos uno por aquí, aquí tenemos otro por aquí, aquí tenemos otro por aquí, eso es un campeón que para ser gratis es un campeón muy bueno, aquí está por aquí también, pero como digo, no hay ninguna manera de potenciarlo a más dos, más tres, más cuatro, y al igual, el evento este que van a poner, este no es, el torneo este que van a poner, es este de aquí, torneo de entrenar campeones, que como digo, también puede ser una forma, vale, una trampa entre comillas, ya sabéis que si lleváis jugando mucho tiempo a Raid, muchas de estas cosas, ya nos las conocemos, de cómo actúa Plarium, es que lo pongan muy alto, vale, que sea bastante difícil quedar primero, porque supongo que la gente siempre va a competir, y justo de aquí a la semana que viene, o de aquí a un par de días, nos anuncie la fusión, de modo que para la fusión, también suele ser, el torneo de entrenar campeones, una vez o dos veces, este mismo torneo, entonces tener en cuenta que, tenemos una fusión media, más o menos a la vuelta de la esquina, y que aquí son gasto de recursos, igual que son gasto de recursos, el torneo este, o el evento este, de la camino del aparecido, así como el 2x1, así como el posible campeón garantizado, que pueda venir, así como todas las cosas estas, que Plarium nos va lanzando poco a poco, para que gastemos recursos, y luego pues vayamos más apurados, o nos intenten incitar, a que gastemos dinero, si lo que queremos es conseguir la fusión, dicho esto, simplemente es un vídeo rapidito, quería comentar únicamente, estos dos eventos, por si los habíais visto, por si teníais dudas, por si estabais, habíais escuchado estos tipos de rumores, y yo pues, eso es todo lo que os tenía que contar hoy, muchas gracias por ver este vídeo, y nos vemos en el próximo, hasta luego.